Música Fraternal saludo para los seguidores de Caquetá Noticias Estamos en diciembre, época de celebración Nos reunimos con nuestros familiares, nuestros amigos El espíritu navideño nos une para compartir momentos de alegría Desde este espacio, hacer un llamado a todos nuestros amigos Para que esta época de celebración no se vea empañada Por el uso irresponsable de la pólvora Hay mensajes muy trillados que todos los años oímos Pero que no escuchamos Mensajes como en esta navidad cero pólvora O que la pólvora no apague la luz de tu vida, entre otros El no escuchar, el no acatar de manera responsable Estos mensajes han hecho que esta época de celebración Se convierta en tragedia Según el Instituto Nacional de Salud En la festividad de fin de año de 2021 Y comienzo del 2022 Resultaron 1174 personas lesionadas con polvo De las cuales 5 perdieron la vida El reporte también dice que de esos 1174 lesionados 364 eran menores de edad Que resultaron con daños como laceraciones, amputación, daños oculares, ocular y auditivo O sea, una tragedia total Invito a nuestros amigos y amigas A que encendamos la fiesta sin pólvora Que el uso irresponsable de la pólvora No convierte en tragedia, en dolor, en tristeza Algo que debe de ser unión, esperanza y alegría Desearle a cada uno de nuestros amigos y amigas Una navidad en paz, en unión, llena de alegría Y un 2023 lleno de entusiasmo Que sea un año en donde todos cosechemos mucho, mucho éxito ¡Felices fiestas!